El resto de mi vida ¿Qué aspecto tengo? ¿No me notas nada raro? ¿Los cuernos? ¿Pero qué son? ¿Sabes qué creo que deberíamos hacer? Debería machacar unas oxicodonas y esnifármelas. Todo el mundo se está volviendo loco. No me jodas. Creo que es por mí y por estos cuernos. Mataste a esa chica inocente y ahora el diablo te reclama. Yo no la maté, padre. Y ahora la gente me empieza a decir cosas que no quiero oír. Soy mala, malísima. ¿Soy lo bastante guapa para salir por la tele? Tengo que averiguar quién mató a Merrin y hacer que confiese. Ick, yo nunca le haría daño. ¡Dime! Cuéntame todo lo que ha pasado. Admite que la mataste. Me vendría muy bien la exclusiva. Tengo una idea. ¿Por qué nos liáis a palos? Entre vosotros. Y el que gane me entrevista a mí en exclusiva. ¿Qué haces con una serpiente en el cuello? Es mi nueva amiga. ¿Esos son cuernos? Pues claro que son cuernos